Música Esta loca idea de vivir tu vida Y olvidar la mía Es una aventura donde el equipaje Son mis fantasías De pronto te vas De pronto te quieres Y todos me sostienes Sobre un laberinto donde la cordura La perdí por juicio Poquita fugaz Mi piel te reclama Mi alma te extraña Música Y cuando no estás Te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento Y puedo estudiar tu cuerpo Porque así te invento Y cuando no estás Con tu recuerdo me alimento Y vuelvo a despertar Solera en el suelo Vivo cuando así te invento Haciéndote el amor Música Y esta loca idea De vivir tu vida y no la mía Es porque te amo Esa loca idea de seguir tu vida Y no vivir la mía Música Es una aventura donde el equipaje Son mis fantasías Música De pronto te vas De pronto te deje Y todos me sostienes Música Soy un laberinto donde la cordura La perdí por juicio Música 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 Mi piel te reclama Mi alma te extraña Música Música Y cuando no estás Te llamo con el pensamiento Y puedo respirar tu aliento A estudiar tu cuerpo Porque así te invento Música Y cuando no estás Con tu recuerdo Me alimento Y vuelvo a despertar En soledad Y solo vivo Cuando así te invento Haciéndote el amor Música 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 Música